A esta hermosa capital que tanto nos ha dado. Yo preguntaba hace un tiempo y decía, ¿por qué Chilpancingo hacen falta tantas cosas? ¿Por qué no tiene ese repunte en materia turística, en materia económica? ¿Por qué no existe esa reactivación cuando la capital es y ha sido tan importante, no nada más en la historia de nuestro estado de Guerrero, sino en todas y cada una de las acciones políticas, sociales y económicas de nuestro estado? Aquí pues están los servicios, aquí están muchos servidoras y servidores públicos y se tiene que reactivar, tenemos que mostrar la belleza que tiene nuestra capital, la belleza de nuestro Chilpancingo, su gastronomía, que en otro momento también vamos a dar a conocer las acciones que tenemos pensadas con nuestra presidenta de cómo mostrar la belleza de Chilpancingo a nivel nacional e internacional. Pues vamos a seguir trabajando, vamos a actuar como lo hemos hecho, bajo una política de austeridad, austeridad republicana, de abrocharse el cinturón hacia adentro para poder ser solidarios y generosos hacia afuera, con los que más lo necesitan. Para esto, pues este ahorro que se vaya a tener de estos recursos va a permitir entregar más y mejores obras, mayor equipo en beneficio de la gente y cumplirle al pueblo, que es lo que nosotros queremos. No tenemos derecho a fallarle al pueblo que ha depositado la confianza en estos gobiernos de la Cuarta Transformación. Vamos a cumplir a nuestro pueblo en esta encomienda de garantizar una vida digna. Gracias a acciones como esta que está llevando a cabo nuestra presidenta, se van a traducir en la recolección de hasta 450 toneladas de basura cada día. Y en eficientar los tiempos también en su depósito.